Hola, buenos días a todos. Como te venía diciendo, es una jornada de concientización sobre el HIV SIDA y lo que se está haciendo ahora hoy en el hospital es una jornada de test rápidos de HIV. O sea, cualquiera de la población, de acá de Juanacasa, independientemente del prestador, puede arrimarse acá al hospital por la emergencia y se le hace un test rápido, que es parecido a lo que se hace en el hemoglucotés de la diabetes, se pincha el dedo, una gotita de sangre, y se hace el test rápido, el resultado se tiene en el momento casi. Y bueno, la idea de esto es poder primero concientizar de esta enfermedad y tratar de captar lo antes posible a la gente que no sabe, porque es una enfermedad que generalmente empieza con los trastornos más a largo plazo, años después que uno se contagia. Entonces la idea es esa, captar a esa población que no sabe, está contagiada, para que no siga contagiando, y a su vez para iniciar un tratamiento rápido, que eso cambia mucho lo que es la calidad de vida. Captar a esa persona rápido, por un lado, como te decía, que no siga contagiando, y por el otro empezar el tratamiento lo antes posible, en contacto con los médicos, para mejorar la calidad de vida final. Ha dejado de ser un tabú, que tiene SIDA, guarda, hoy no se convierte. Ha ido cambiando, ha ido cambiando. Antes era una sentencia de muerte, cuando arrancó esto, en el 80, en el 90, contagiarse ya, si bien había algunos tratamientos, ahora es otra cosa. Con un tratamiento bien regulado, uno tiene una vida normal. Por otro lado, lo que a veces hablamos es como que dejó de ser ese cuco, entonces, por un lado, como a veces se flexibiliza un poco lo que es la prevención, el uso del preservativo y esas cosas, más en la juventud. O sea, los que somos un poco más veteranos, en aquella época era una cosa, cuando salió. Ahora, como que bueno, que ya hay más tratamientos, no se ve tanto. Pero sí, la prevención es básicamente el cuidarse, testearse. Se puede pedir cuando se hacen los análisis clínicos, se hace un test, no precisan esperar estas jornadas. Claro, se pide, lo que sí se le pide siempre es un consentimiento, o sea, no es una cosa de rutina, para lo que es HIV. Se arriman y se solicita. Independientemente de este tipo de jornadas, que lo que tiene esto, que es mucho más dinámico, viene, se pincha el dedo y se sabe en el momento. Si bien se sabe en el momento, si hay un positivo, eso después hay que confirmarlo. O sea, pues son tan rápidos, parecido a lo que es el tema de COVID, que a veces se confirmaba con un PCR o cosas así. Es de ese estilo. Pero bueno, la idea de estas jornadas es captar la mayor población posible. ¿Hay algún promedio, algún control de quizás más caballero con esa enfermedad que damas, o viceversa? Sí, hay cosas de epidemiología que hay que agarrar un poco con pinzas, eso. Generalmente ataca a toda la población. O sea, si bien hay algunos grupos de población que, bueno, que tienen más predisposición, pero a esta altura, digo, se trata a todos por igual y no hay algo para atacar, digamos, a un grupo etario, digamos, sino es alguien, digo, hemos tenido, de trabajar como médico, gente de mayor edad que se entera a los 70 años. O parejas, que se enteran a los 70 años y nunca nada. Por eso es eso de que a toda la población que se pueda arrimar, independientemente de la edad, del sexo y del prestador, que se arrimen y los testeamos, por lo menos para saber, digo, tener un pantallazo inicial.